Lectura espiritual para el viernes de la quinta semana de Pascua De los sermones del Beato Isaac, abad del monasterio de Estela Así como la cabeza y el cuerpo forman un solo hombre, así también el Hijo de la Virgen y sus miembros elegidos forman un solo hombre y un solo Hijo del Hombre. Dice la Escritura Por su unión con la Divinidad Por tanto, todo el cuerpo unido a la cabeza es Hijo del Hombre e Hijo de Dios y aún Dios De ahí aquellas palabras Padre, quiero que sean uno, como nosotros somos uno Así pues, según este famoso texto de la Escritura No existe el cuerpo separado de la cabeza, ni la cabeza separada del cuerpo Ni existe el Cristo total cuerpo y cabeza separado de Dios De manera que todo el conjunto, por su unión con Dios, es un solo Dios Pero el Hijo de Dios, está unido con Dios por naturaleza Y el Hijo del Hombre, está unido con el Hijo de Dios de manera personal Mientras que su cuerpo, lo está de un modo místico Por consiguiente, los miembros de Cristo unidos espiritualmente a Él por la fe Pueden afirmar con todo derecho que son ellos también lo mismo que es Él Hijo de Dios y Dios Pero Él lo es por naturaleza Los miembros por comunicación Él lo es en plenitud Los miembros por participación Finalmente, Él es Hijo de Dios por generación Los miembros lo son por adopción tal como está escrito Habéis recibido espíritu de adopción filial Por el que clamamos, Padre Según este espíritu Les dio poder de llegar a ser hijos de Dios Para que el primogénito de muchos hermanos Pudiera enseñarnos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo Y en otro lugar, dice el Señor Subo a mi Padre Y a vuestro Padre Por el mismo espíritu Por el cual el Hijo del Hombre nació del seno de la Virgen como cabeza nuestra Nosotros renacemos en la fuente bautismal como hijos de Dios Y como cuerpo del Hijo del Hombre Y así como Él nació inmune de pecado Así también nosotros renacemos por el perdón de nuestros pecados Del mismo modo que en la cruz cargó sobre su cuerpo de carne Con los pecados de todo el cuerpo Así quiso también que a su cuerpo místico Por la gracia de la regeneración No le fuese imputado pecado alguno como está escrito Dichoso el hombre a quien el Señor no le apunta el delito Este hombre dichoso Este hombre dichoso es sin duda el Cristo íntegro El cual, en cuanto que su cabeza es Dios Él mismo perdona los pecados En cuanto que la cabeza del cuerpo es un hijo del hombre Nada tiene personalmente que se le pueda perdonar Y en cuanto que el cuerpo de la cabeza son muchos Nada se imputa Él mismo es justo por sí mismo y se justifica a sí mismo Él mismo es salvador y salvado Cargó en su cuerpo sobre el leño los pecados De los cuales limpia su cuerpo por medio del agua Ahora, continúa salvando por el leño y por el agua Como Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Los cuales cargó sobre sí mismo Como sacerdote y sacrificio Y como Dios Que ofreciendo su propia persona a sí mismo Por sí mismo Se reconcilió así consigo mismo Y con el Padre Y el Espíritu Santo 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 Y el Espíritu Santo